Ahora cambiamos de tema porque la señorita Colombia, Andrea Tobar, quedó en el ojo del huracán por sus respuestas calificadas para algunas como groseras a una periodista en cúpula. Pues esta mañana en un evento dedicado a los campesinos de nuestro país, Andrea manifestó que fue mal interpretada. Visitaste el quirófano y hiciste algunos arreglitos, ¿verdad o mentira? ¿Y qué fue lo que te hiciste? Bueno, primero que todo, ¿qué les importa? No, mentiras. Pues en el concurso lo dije, me hice la nariz. Las debilidades que estamos mejorando, eso no se los voy a decir. Andrea Tobar afirma que en esa entrevista trató de ser divertida pero la mal interpretaron. Primero que todo, ¿qué les importa? Creo que soy una persona normalmente calmada, juego mucho con las cámaras, creo que lo tomaron a mal. Sin embargo, ofreció disculpas por lo ocurrido. Me refiero como una gran disculpa para todos porque realmente no era mi intención que lo tomaran así. Andrea sigue su preparación rumbo a Miss Universo y hoy asistió al evento Milagro, conéctate con el agro, que busca recursos para llevar educación vía internet a cerca de 50 mil campesinos del país. En agencia de segundo.